¡Luna de principios! ¡Lena de principios eres tú! ¡Luna de que eso tendrás! ¡Y desde la luna saldrá! Raúl, tu prueba de historia no está nada bien. Pero me saqué 10 en música. ¿Y vos crees que ahí está tu futuro? ¿Y usted qué piensa, Edita? ¿Que no? Venga, siéntese. A mí me parece que si a los Beatles alguna vez le dijeron que no iba a andar, ¿no? Y finalmente, mire lo que hicieron. No habrá sido usted la que le dijo a León, León, seguir con la historia y no con la música, ¿no? No. Yo no lo estimulé en música, pero se ve que él ya lo tenía muy adentro de su corazón. Qué barbaro. Siete años, toda la primaria con una misma maestra. ¿Esto es que le acomuna en Caño de Rojín? No, fue un escaso único. No sé por qué pasó. Yo lo llevé hasta cuarto grado y el director de la escuela me dice ¿Quiere pasar al turno de la mañana? Y yo lo pensé. Y después me dijo, si usted pasa al turno de la mañana, le doy este grupo hasta sexto... En aquel tiempo era sexto grado. Y bueno, yo ya no los podía dejar. Qué barbaro. Lo que debe haber sido cuando tuvo que desprenderse de ellos, ¿cuántos eran más o menos? Y eran más de 20. Y yo era una madre para ellos. Una madre muy joven, porque algunos estaban enamorados de usted, según me supieron contar. Así dicen. Dicen. Algunos se cincenaron en este aspecto. Bueno, en realidad, voy a contar la verdad. Edita, como la ven, es hermosa. Imagínense cuando ella tenía 29 o 30 años. Imagínense lo divina que era. Así que todos los chicos estaban enamorados de su maestra. Pero no solamente estábamos enamorados porque era linda, sino que estábamos enamorados porque era una persona muy correcta, era una persona muy amable, era también muy sincera. Y era para nosotros un honor, a veces cuando la acompañábamos, a llevarle sus cosas a la casa, cuando nos llamaba para que le trajéramos una taza de agua porque se tomaba una aspirina. Cuando estaba embarazada, la celaron. Cuando estaba embarazada, estábamos todos muy celosos, en realidad. ¿Y sigue viendo a esos alumnos como lo ve a León? En Cañada Rosquina hay muchos. Y muchos profesionales. Un lindo grupo. Un lindo grupo. Nadie se sintió frustrado. Todos llegaron a sus metas. Pero qué bien. ¿Se volvieron a reunir con el tiempo? Sí, cuando, yo no recuerdo si cuando me jubilé o cuando me hicieron ustedes una demostración, que fue hermosísima. Hicimos una, más o menos hace unos seis años, hicimos una reunión. Ah, esta foto es la que muestra cuando vos te vististe de alumno otra vez. Exactamente. La idea fue de una alumna, que es una de las más amigas mías, que me echa bocio. Ella tuvo la idea de vestirnos todos exactamente igual y sentarnos en los bancos donde habíamos ocupado el último grado. Entonces, antes de ir al club a comer, a festejar con una cena, la llevamos a Edita al colegio primario, ella no sabía. Y cuando entró al aula nos encontró a todos sentados exactamente igual, pero ya peludos, con barba, pero vestidos de guardapos. ¿Se imagina Edita? Me esperó con un ramo de flores. ¿Qué le parece? ¿No podía dejar de seducirla? Sí. La verdad le digo, se imagina, si en el primario usted le daba las actuaciones de las fiestas del colegio, en el secundario, nunca paró de cantar.